Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en Star Wars Episodio 1 Razer Nos hemos quedado en el circuito de PodRazer Galáctica Hemos ganado todo el concurso, toda la carrera, todo el torneo de SemiPro Y vamos a empezar con Ejecutor en OVO4 Lo que pasa es que hemos intentado mejorar la nave y no hemos mejorado ni la velocidad ni la aceleración Cosa que nos va a fastidiar bastante Pero es que no tengo dinero, no tengo dinero Así que no me queda más remedio que intentar correr con lo que tengo y a ver si ganamos esta carrera Vamos a darle Pues allí aquí vamos Vamos a ver que tal se nos da Estos niveles empiezan a ser más difíciles Los enemigos deberían ser un reto Sobre todo mi propio enemigo soy yo mismo Porque no puedo fallar No puedo estamparme Al menos tenemos una refrigeración que hemos mejorado Concentración Atajo, me lo como con papas Sí, no, lo he cogido Creo que lo he cogido Porque no sé si era por aquí Oh Dios mío No sé yo, eh Sube la nave Sube Sube Arriba motores Abajo Un agujero negro Estoy bien Estoy perfectamente Abajo motores Terrible esteroide Es que por qué hay un túnel lleno de Oh no, 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 no Quítamelo Mira Uy ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Atajo Uy Creo que he cogido el percamino de todos Mejor a los centrales Aunque este no es malo Uy Un bicho Gira Va bien Va bien la cosa Va bien la cosa Aquí los caminos se unen Oye Pues Ni tan mal, eh Voy a intentar coger velocidad Para Alejarme del segundo Uf Ahí una nave grande no pasa Si no es con los motores Girados Olvídate Sí, sí, sí Se nota Bueno, no Se supone que repara más rápido Y que la nave se frena menos Pero Estoy muy seguro Creo que Guato me ha vuelto a timar Agujero negro Agujero negro Agujero negro Agujero negro Vamos por medio Hay dos chulos Y con el nitro Otro arriba. Putas piedras, tío. Ahora si llegamos a la zona de los caminos que se cruzan, vamos a intentar coger uno del medio. La verdad es que la nave de Anakin, aunque no sea muy rápida, es muy buena porque se maneja muy fácil. Yo estoy probando otras naves y se manejan muchísimo peor. Oh, oh, muy lento. Me voy a comer el bicho. ¿Qué hace eso ahí? ¿Qué hace ese bicho ahí en medio de la carrera? ¿Por qué? ¿Había necesidad de poner ese ahí? Llevarlo a otro sitio donde haya más gente para comerlo. Esos son naves que pasamos a 600 por hora. No creo que nos pille. Buen récord ahí. Introtope. Oh, dios. Tome, por el medio. Mira, mira, mira. Gira. Vamos a ir por el... Ah, que no me deja. Hay un camino por arriba. Creo que el atajo es por arriba. Pero olvídate que no sé ni cómo se coge. Igual hay que romper un cristal, atravesar algo... Ni otra. Cuidado con las piedras, que son muy traicioneras. Agujero negro. Sí, sí, sí. Hay un atajo. Un atajo que va por el camino de arriba. Me gustaría investigarlo, eh. Lo que pasa es que ya... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué dices? Anagin te persigue. Anagin te persigue. Anagin te persigue. ¡No! ¡Quemé el motor! Se repara bastante rápido lo del motor quemado. Oh, oh. Vamos a ir por este ahora. ¡Oh! Ese camino es el mejor. Sí, sí, sí. Es el más corto. ¡Adiós, bicho! ¿Cómo aguantan el aire con los motores arriba? Se mantiene un buen rato en el aire. Y avanza bastante camino. Camino turbo. ¡Venga ahí! Y ahora tienes que ir acá. ¡Maravilloso! ¡Oh! Tenemos la nave del caracono este. ¡Qué nave más chula, colega! Parece una pieza de leo gigante. Me gusta. ¡Toy Dumpan! 2.400 truots. Espérate. Vamos a ir a malestar, eh. Pero... El mejor es Sebulba. ¿Qué dice? Sebulba, mi viejo amigo de Tatooine. Creo que puedo comprar... Una de las piezas de velocidad. Voy a gastar mi dinero en aceleración, eh. Voy a apostar mucho dinero por Sebulba. ¡Siempre gana! Sebulba es un tramposo como tú, guato. Estáis aliados. ¡No me cuentes tu vida! ¡No me cuentes tu vida! ¡No me cuentes tu vida! ¡No me cuentes tu pinche vida, Sebulba, eh, guato! ¡Pues aquí estamos en malestar de nuevo! ¡Sebulba! ¡¿Dónde está Sebulba?! ¡Si está al lado mío, Sebulba! ¡Hombre, viejo amigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Tomar viento, Sebulba! Cuidado a Sebulba que tiene un lanzallamas. Te lo puedo lanzar y joderte la nave. Tal cual, eh. No hay que fiarse de Sebulba. Es un tramposo como guato. Vamos a pillar el atajo por aquí. Bastante bien. He cogido un atajo. Me parece correcto, óptimo y... ¿Dónde es? Por aquí. A veces pierdo la noción del camino. ¡Uh! ¡Uh! Sin daños. Impresionante. Algún atajito por aquí. ¡Ah, Dios mío! ¡Ese no es un atajo! Había atajo abajo, eh. ¡Satúra, cacá! No es un circuito largo, eh. Pensaba que podía ser mucho más largo. Más Sebulba que yo creo que se ha muerto. ¿Dónde está Sebulba? ¡Sebulba! Tanto que vas aquí de puro de la vida. No ha hecho nada, Sebulba. Me he defraudado, Sebulba. Molto piccolo defraudado. No sé si tengo que ir. No sé si vi por este otro camino. ¡Ah! Este es el malo. Hay que coger el atajo. Era por verlo. ¡Oh, oh! Tú que me adelantas. ¿No? Este Sebulba en mi culo. ¡Sebulba! Eso me empato. Se que está picado porque la última vez que corrimos gané yo. Me convertí en Jedi y bla, 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 bla. Hay que haber levantado el motor ahí. Es que mal cogí la curva, por favor. Última vuelta. Yo intento saber qué es esta cosa verde. Supongo que el gas que están recogiendo es una mina de gas, como la de Kessel. Vamos a ir por aquí, que siempre he ido por el otro, por cambiar. Aquí hay un túnel. Bueno, es muy parecido, la verdad. Mucho atajo no tiene. Más que un atajo es un camino alternativo. No. Repara. Nitro. Nitro poco. Ahora sí, Nitro. Venga, vamos a ir por arriba, por cambiar. Por no ir por abajo siempre. ¿Qué es ese bicho? Un mosquito gigante. Oh, qué buena recta. He ganado, he ganado. Es un nuevo récord de vuelta. Un minuto noventa y seis. Sebulba, ¿qué te ha pasado, compañero? ¿Qué has quedado? Segundo. Mucho bla, 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 bla. Mucho lanzallamas. ¿Y luego qué? Ay, Sebulba, compañero mío. Vámonos. Vámonos a Barunda. Entrada de GrabBine. Ya estuvimos en Barunda una vez. Vamos a estar por segunda vez. Ahora mismo en un circuito cambiado, más largo y más complicado. Me gusta. Vamos a darle. Vale. Pues aquí estamos de nuevo. Para mí, Skywalker. Soy yo, soy yo. Eh, terminaré, no te preocupes. Salida de mierda. No pasa nada. Vamos. Vamos. Este circuito es difícil, eh. Bastante técnico. Con muchas curvas muy cerradas. En las que pierdes mucha velocidad. Y mi nave no es precisamente rápida. Hay naves mucho más rápidas que esta. Así que a ver qué tal se nos da. Vale, por aquí hay una serie de atajos. Lo que pasa es que no me acuerdo. Creo que hay uno aquí. Toma atajo en tu cara. Debes atajo, eh. Aquí. Bastante bien, ¿no? ¿Dónde están los enemigos? Mira. Uh. Muy bien. Un toquecito ahí el freno. Taca. Y coces la curva a las mil maravillas. Oh. Los tengo detrás. Oh. Gira. Gira. Frena. ¿Por dónde es? Por aquí. Gira, 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 gira. Vale, las curvas ultra cerradas. Me acuerdo de esto. Me acuerdo de esto. Es horrible. Me pierdo demasiada velocidad. Mi nave no tiene aceleración buena. Ya puedo tapar bien los huecos, por eso estoy jodido. Igual mejora el turbo para que nos ayude un poco. Es que estoy yendo ya muy justo, eh. De velocidad y de todo. Y no me da el dinero como para comprarme una aceleración y velocidades nuevas. A ver si en la chatarrería igual. Vamos a visitarlo luego, gato. Sí, 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 sí. Vamos. Vamos. Ahora el nitro tope. Otra culpa. Uff. Vamos. Vamos bien, vamos bien. Aquí hay un atajo. Aquí está el otro atajo. Uuuu. Uuuu. Cuidado, eh. Que me he comido las curvas rápidas. O sea, lentas. Cuidado. Vale. En lugar de girar, eh. Madre mía, Johannes. Johannes, por favor. Johannes, repara. Rápido. Se están acercando peligrosamente. Ahora entiendo por qué solo un Jedi es capaz de manejar estas naves. A no ser que seas un alienígena, evidentemente. Un Jedi humano, quiero decir. Vale. Curva. Buena. Buen derrape ahí. Turvas muy cerradas. Casi a cero me he quedado ahí. Acelera. Vamos. Dale, dale, dale. Oh. Uh. Concentración a tope. Vamos Skywalker. Vamos muy bien, eh. Vamos muy bien, eh. En el atajo de izquierda y luego a la derecha. Vas muy despacio pero te comen las curvas. Y eso es muy bueno. Vamos por aquí, despacito. Uno es por aquí. Y el otro es por aquí. Se me están acercando. Pero gira, ah, pedazo de mierda. No, 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 no. Lo sonó todo en mi nuca. Nave en peligro. No, 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 no. No, no, hay que darle, hay que darle, hay que darle, que le den a la nave. Ya lo arreglaremos pero ahora que corran. Oh dios. No, 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 no. No, 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 no. Va a explotar, tío, el motor, está reventado Venga, 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 aguanta, 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 aguanta 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 Bien, preparado No era fácil, no era un circuito fácil Ando Prime, carrera montañosa Andovi Pero primero vamos a intentar comprar más piezas Estoy muy mal, la aceleración y la velocidad Oh, me llega para velocidad máxima Comprar Vale, pues vamos a darle a la carrera nevada Aquí estamos Circuito de nieve A ver qué tal Esto ya se empieza a complicar Salida horrible Aquí hay un atajo enorme, a ver si me acuerdo Creo que era nada más salida la de izquierda Oh, 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 tranquilo con los golpes Vamos a ir a tirar para adelante Creo que el mejor camino es este Bueno Depende Por ahora no nos va bien No nos va bien con este Nos vamos a quedar aquí Vamos bien Espera Mira Hombre, se nota esa velocidad esta Deberíamos tener A pasar de los 500 Cuando le metamos el turbo Deberíamos llegar casi a 800 Vuela, compañero Oh, esto ha cambiado Estamos llegando a los 525 550 700 790 Casi 800 Vamos a los 800 Casi no Pero creo que podríamos llegar Oh, oh, por donde No salgo ni en el mapa Tú tira para adelante Sin miedo Es un atajo súper grande Es un súper atajo Ellos van por el camino Uy, sí, 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 sí Ese atajo es para mí Ese atajo es para mí Porque ellos van por el camino Y ahora, si no, yo me equivoco Eso es, por aquí Hay un atajo Perfecto Y es muy grande Lo que pasa es que resbala el suelo Es puro hielo Da igual, da igual Estoy bien, estoy bien, estoy bien El señor atajos me llamaba Eso de lo que los circuitos vayan como evolucionando Es muy guapo, o sea Primero es un cachito Luego te enseñan otro Luego de repente cambia Está muy bien Este juego es muy bueno Qué pena que no hagan más como este Electronic Arts, por favor Haznos un juego de Star Wars Racer Gracias Oh, Dios, Dios, Dios Este es un motor arriba Es que imaginaos un Star Wars Racer Con los gráficos de Battlefront 2 Sería eso Sería eso Intresionante Y online Guay multijugador La peña matando Vamos a coger ese atajo Que es súper bueno Me equivoqué Es tan bueno que no sale ni en el mapa Es un atajo Es un atajo ultra secreto Mira, 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 mira Mira dónde estoy Mira dónde estoy Mira dónde estoy Quita ahí Frenda un poco Qué mal entro Ahora hay que ir despacito Recto porque el suelo resbala Igual incluso con el motor levantado Sí Con el motor levantado agarra mejor Ahora sí, baja motor Ya tome Ahora quién se gusta Ahora quién se gusta Cogemos abierta Derrape Hombre, la idea era frenar Qué guantazo le da al motor izquierdo Les llevó mucha ventaja Porque he cogido muy bien los atajos Maravilloso Ahora volamos sin paracaídas Motor abajo Nitro Arriba A tope Hostia, a tope Rastro de equipo Vamos a coger nuestro atajo super mega venga Hermosísimo, o sea ¿Por qué quiero yo ir por un camino que me va a tardar más en llegar a ninguna parte? Queremos llegar antes más rápido Pues por el atajo Oh, oh Repara, joder Listo Nitro a tope Dicho nitro a tope Gracias Espectáculo 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 Bueno Nos queda Venganza De detro Ordi Ivana Pero esto lo veremos en el próximo Episodio Dale like si os ha gustado Suscribiros Os dejo por ahí El botoncito Os dejo por aquí arriba No sé La guía de héroes y villanos Que hice Está muy bien Muy interesante Muy buena Si estáis empezando en Battlefield Os recomiendo verla Esta Gracias por ver el vídeo Y nos vemos El próximo Chao